Los cimarrones de la UABC lograron remontar en el último cuarto para vencer 19-12 a sus rivales los zorros del Cetis en la actividad del Grupo Libertad de la Liga Premier de la Kona Deip. En un juego de volteretas, los locales lograron salir airosos luego de haber permitido que Cetis reaccionara y los pusieran aprietos. Al final, la UABC se quedó con el triunfo gracias a una intercepción del safety Isaac Navarro, cuando Cetis ya se había agrandado y acechaba con incrementar su ventaja. Pues la verdad en esa ya me concentré mucho más, estábamos un poco desconcentrados en todas las jugadas, desde la primera anotación nos fuimos un poco para abajo, un bache como dijo el coach, pero con esa intercepción nos fuimos todos para arriba y pues terminamos ganando con mi equipo al final. A la ofensiva, el coreback Alejandro Brown y Beléndez iniciaron los controles de los cimarrones, arrancando de buena manera y consiguiendo el primer touchdown del partido con un pase a Omar Álvarez. Sin embargo, fue el segundo mariscal, Armando Ledezma, quien terminó el encuentro y anotó el touchdown de la remontada con una corrida que logró romper el plano tras recibir un primer contacto cerca de la línea de gol. No, claro, yo siempre he dicho, o sea, la verdad, primer contacto, seguir moviendo las piernas y hasta que definitivamente ya no puedas más, que fue lo que se hizo, pues se logró la anotación. Tras la actuación de ambos mariscales, el entrenador en jefe Ricardo Licona dijo que los dos corebacks disputarán la titularidad para así crear una competencia sana entre los dos y sacar lo mejor de ambos. Pues es que a final de cuentas Brownie apenas regresó, realmente fue su primer juego que empezó, un poquito fuera de ritmo, pero a final de cuentas yo creo que tiene que, pues tienen que pelear su puesto, es lo que yo quiero con ellos. O sea, a lo mejor uno tiene una tarde mala, el otro puede llegar, reemplazarlo y estarlos cambiando. O sea, a final de cuentas es lo que buscamos, que ellos, si los dos son buenos corebacks, que compitan y busquen ese puesto. Y eso va a hacer que los dos sean mejores, el nivel crezca, entonces, pues es lo que vamos a buscar. No, claro, pues entre nosotros hacemos bromas de que, hey, pues o sea, yo mejor que tú y así, pero realmente son bromas. Que a final de cuentas, entre broma y broma, pues es la competencia que creamos y exigirnos el uno al otro. El siguiente juego de la UABC será de visita contra el CETIS Mexicali la próxima semana, mientras que los zorros viajarán para enfrentarse a los borregos del TEC Querétaro. Informo desde Tijuana, Daniel Iglesias para RCN y Unirradio Informa.